¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Quería comentaros lo importante que es mantener una buena higiene durante la cuarentena. Yo me ducho todos los días y el pelo también hay que lavárselo, no seas guarro. Yo es que tengo la suerte de tener un ricio natural y voy tirando, pero bueno. También es importante cambiarse de ropa todos los días. Ni te imaginas la de pasta que te puedes ahorrar lavándote el pelo como yo, ¿no? Una vez a la semana. ¿Por qué es necesario elegirme para luchar contra el vino? Tener bien lavadas las manos, tener bien lavado el cuerpo, tampoco se cerrarse. O sea, hay que llevar mal. Y ahora me toco la nariz. Pues yo voy a ir un poquito más allá. Voy a pensar en qué ocurre, por ejemplo, si nos quedamos sin el suministro de agua. ¿Qué hacemos con nuestros excrementos? Os voy a enseñar cómo deshaceros de ellos. Para empezar, no descarguéis en el váter, porque no va a ser cómodo luego a la hora de recoger el zurillo. A mí el fregadero me pilla bien, me pilla altura. Descargas, coges el muñequillo que yo... A ver, esto es un ejemplo, no he hecho la escala, no hay que ser explícito. Lo pones en un tupper con arena. Arena esta que tenéis de las plantas que tengáis en casa. La parte importante ahora es cal viva. Cal viva, cal viva. Esto podéis comprarlo en Amazon, en Wallapop. Un poquito más de arena, estáis viendo que estoy usando la mano que no tiene guante, con la que no he tocado cosas asquerosas, porque lo importante es la higiene. Le ponéis la... Joder, es que nunca tengo la tapa que es, ¿o qué es? Lo dejáis ahí hasta que desaparezca la naturaleza haga su trabajo. Mierda, el metal, ¿qué es donde más se queda? ¡Virus, fuera! ¡Fuera, no, mires! ¡Virus! ¡Mierda! Pues esto es muy fácil, ¿eh? Ahora, el otro luego. Y luego es súper importante para que nos sigamos sintiendo guapas maquillarse, porque como mujer no se puede estar fea en la cuarentena. O sea, te puedes morir de coronavirus, pero guapa. Nos aplicamos un poco. Bien, ¿eh? El contenido es lo único que tapa las ganas que tienes de morirte. Yo no se me ha olvidado nada de la higiene personal. Sé cómo se hace todo. Bueno, llevo súper bien. De hecho, mira, es que me voy a duchar ahora, ¿vale? Me voy a duchar porque es que... Es que no... Es que me acuerdo de cómo se hacía todo. Mira, o sea, me acuerdo perfectamente de cómo se ducha uno. A ver, así. Que estoy viendo ya gente que dice, no, yo no me ducho, porque como uno de los síntomas dicen que es perder el olfato, mientras yo me huela, sé que estoy bien. Hombre, hombre, mientras tú te huelas, es que eres un cerdo. Que es lo que eras antes también. Es que la cuarentena no cambia a la gente. Por favor, hay que ducharse todos los días. Todos los días. No puede ser que el gato te gane en higiene. Así de normal, no te tiene respeto porque no te lo tiene. Imagínate ahora que lleva una semana viéndote que llevas el mismo pijama. Que la cuarentena es larga, que el primer día sin ducharte, pues bueno, pase. Sí, pero que el tercero y el gato te mira como pensando. Vaya, de papel higiénico bien que compraste provisiones, ¿eh? Pero el dos dorante ni lo has tocado. Que de repente un día dices, hostia, es que me huelo como un pelín fuerte. No pasa nada, tengo la solución. Coges una goma del pelo, te atas una coleta, ¿vale? Muy importante porque además las coletas, cuando tenemos el pelo sucio, pues claro, la roña nos da volumen al pelo, ¿vale? Entonces, pues nos va a quedar una coleta estupenda. Ahora, detallito de calidad, te echas un pelín de colonia para que se vaya el olor. Y ya estás lista para tumbarte en el sofá a ver cinco capítulos de élite como si fueras una puta quinceañera. Al final me quedo así. Por si acaso he tocado, pues me toco realmente la lucha. También es muy importante la higiene mental. O sea, que aprovechad para hablar un ratito todos los días con vuestros seres queridos. ¿Cómo estás? Ya. Está bien. Es así, ¿no?